Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio y les doy la bienvenida a este su canal Excel e Info. El pasado domingo 19 de abril, Miguel Rojas, fundador de Temixa, nos invitó a un grupo de expertos y a un servidor a la segunda jornada internacional de Excel y Power BI Lovers 2020. Fue una jornada fantástica que duró 7 horas. En esas 7 horas vimos temas de macros, temas de fórmulas, de Power BI y otros temas sorprendentes. Fueron 7 horas de oro puro, en donde varios expositores compartimos información relevante que no te puedes perder. Voy a compartirte en este video mi participación en esa jornada, pero también voy a ponerte un link si es que quieres ver la jornada completa de 7 horas. Aquí, como te digo, solamente vamos a ver en la que yo tuve participación, y fue con un tema de macros. Y antes de pasar a mi presentación, quiero mostrarte quiénes estuvimos y los temas que se trataron en esta jornada. Alfonso Lennis, con el tema de Script Lab. John Jairo Vergara, con uso avanzado de la función Buscar. Yolanda Cuesta, complementos de Office y cómo obtenerlos en Excel. Paul Plasencia, con su reporte de COVID-19, Perú frente al mundo. Un servidor, con enviar emails desde Excel utilizando macros. Didier Atortua, con tema de Power Query. Daniel Ceniz, con el tema de Tablo, que es un competidor directo de Power BI. Víctor Román Castro, modelado de datos con Power Query. Claudio Trombini, mapear datos de manera profesional con Power BI. Miguel Caballero Sierra, análisis de datos efectivos con Power BI. Iber Ocanto, evaluar tu mejor inversión a través de análisis de hipótesis. Julio César Rendón, informes con tablas dinámicas. Carlos Barbosa, Power BI en tiempos del COVID-19. Y por supuesto, Miguel Rojas, fundador de Temixa y quien organizó esta jornada, con integración desde Google Drive y OneDrive con Power BI. Y si quieres ver el video de la jornada completa, entra a este link, el cual te voy a poner en la descripción de este video, y le das en comprar por 10. Ojo, esto es simplemente porque la plataforma pedía poner un costo. Pero, si pones este bono, aquí de JO7033, vas a acceder totalmente gratis a la sesión. Cuando desclique en comprar, te va a pedir que te registres, y posteriormente, una vez registrado, vas a entrar aquí al video. Insisto, 7 horas de conocimiento puro, en donde vemos macros, vemos Power BI, vemos modelado con Power Query, vemos fórmulas. Fue una jornada magistral, además de tanto conocimiento, que quieres aplicarlo una vez terminada la jornada. Ah, y además, aquí en la parte izquierda, vas a poder descargar los archivos que cada uno de los expositores trabajamos en la sesión. Y si quieres ver mi participación en la jornada, con un tema de macros, continúa en este video. Muchas gracias, voy a compartir la pantalla. Voy a compartir... Ahí está, ya estamos viendo tu pantalla, Sergio. Pantalla de Excel, ¿verdad? Estamos viendo tu... sí, es Excel. Muy bien, Miguel, gracias. Gracias por esta invitación a la segunda jornada internacional de Excel Power BI Lovers 2020. Mi nombre es Sergio Alejandro Campos. Soy creador del canal y el sitio Excel Info. Soy MVP de Microsoft desde el año 2012 hasta la fecha. Y como dice la presentación, soy apasionado del Excel y temas relacionados. Bien, vamos a ir a lo que estamos aquí en este video. Vamos a ver un poco de macros. Ustedes saben, y a los que me siguen, saben que me encantan las macros. Incluso lo que vamos a ver en este video, lo aprendes sin problema en mi curso que tengo en mi canal, macros desde cero. Muy bien, vamos a enviar e-mails desde Excel usando macros o BBA, que es el lenguaje Visual Basic para aplicaciones. Aquí en la hoja que se llama Correos, tenemos tres correos de ejemplo. Tenemos tres nombres y aquí les puse el mismo correo. Ustedes pueden tener N cantidad de filas. La sugerencia es que le pongan un nombre, un nombre descriptivo para esa persona, el correo que ustedes quieran, saldo y fecha de vencimiento. El correo que vamos a estar enviando a estos correos va a ser una notificación de la fecha de vencimiento que tienen en sus tarjetas de crédito y el saldo que deben hasta esta fecha. Supongamos que ustedes tienen una tabla con N información y quieren enviar correos avisando de cualquier cosa. Aquí en este caso va a ser avisando de una fecha de vencimiento, pero pueden avisar sobre un cumpleaños, seleccionamos una próxima fecha de pago, lo que ustedes quieran. La macro que veamos aquí en este video va a ser aplicable a cualquier ejercicio que ustedes quieran y además la vamos a dejar lista para cualquier cantidad de filas. Muy bien, lo que haremos inicialmente es insertar acá arriba un botón, nos vamos aquí a insertar formas, insertamos este rectángulo, acá lo dibujamos en formato de forma, le vamos a dar este color verde que me gusta mucho, bien, clic derecho, editar texto y le decimos enviar mails. A este botón le vamos a asignar una macro que es la que vamos a crear centro del texto. Bien, ahora, ¿cómo nos vamos al entorno de las macros? Si ustedes ya han creado macros anteriormente, van a tener activada la pestaña programador. Si no la tuvieran activada, simplemente dan clic derecho en una parte, en una parte cualquiera de nuestro Ribbon, personalizar la lista de opciones y aquí, en la parte derecha, activan la ficha de programador o desarrollador, depende de la versión que tengan de Excel. Entonces, la ficha programador, Visual Basic. ¿Me pueden confirmar, por favor, que se esté viendo mi entorno de programación? Miguel. Sí, Sergio. Perfecto. Se ve el entorno, exactamente. Aquí este entorno, o más bien, aquí en este entorno, vamos a desarrollar nuestras macros. Damos clic derecho, acá en el proyecto, que se llama Enviar E-Mails desde Excel, Insertar Módulo. Aquí vamos a escribir la macro. Cualquier macro nueva, tiene que comenzar con la palabra reservada sub, y después el nombre de la macro. Le vamos a poner Enviar E-Mails. Sin espacios, sin acentos, sin comas, sin puntos. Puede ser guión bajo o guión medio, para el nombre de los correos. Quienes ya tengan experiencia en macros, han de saber, que lo recomendable primero es, declarar las variables, que vamos a utilizar, para hacer un uso óptimo, de la memoria. Entonces, con la palabra reservada DIM, declaramos las variables, que se utilizarán en la macro. La variable, OutlookApp, enseguida les voy a comentar, por qué esto, de tipo, Outlook, .application. Aquí, esta variable, nos va a ayudar, para crear una instancia, de Outlook. Es importante, que tengamos, configurada, una cuenta de correo, en Outlook. Cualquiera que tenga Office, seguramente va a tener Outlook, configurado en su computadora, con un correo. Excel se va a conectar, a una instancia de Outlook, y va a mandar correos, a través de Outlook. Entonces, es por eso, que en las macros, definimos una variable, para crear la instancia. Ahora, le decimos, DIM, M, Item, o Mi Item, de tipo, Outlook, punto, Mail Item. Item, como estaremos enviando diferentes correos, también tenemos que crear, un Item de correo. Ahora, la variable, Mi Rango, y le ponemos, Mi Rango, de tipo, de tipo Range, Mi Rango va a ser, el Rango que vamos a estar enviando, que va a ser este, más bien, las diferentes filas. Ahora, la variable, última fila, de tipo, Integer, esta última fila, me va a detectar, la última fila, que tengamos con datos, para hacer esta macro, de manera dinámica. Después, la variable, Zelda Correo, de tipo Range, Zelda Correo, van a ser, cada uno de los correos, que tengamos aquí, en esta columna, la columna B. Ahora, DIM Asunto, As String, o Cadena de Texto, ¿esto para qué va a ser? Para el texto, que vamos a poner, en el correo. Ahora, DIM Correo, As String, o Cadena de Texto, correo también va a ser, cada uno de los correos, que pongamos, DIM Destinatario, de tipo String, o Cadena de Texto, el destinatario, van a ser, los nombres, de las personas, o los dueños de los correos. Después, Saldo, As String, que va a ser, el saldo de cada uno de las personas, y DIM MSG, de tipo String. Bien, ¿por qué hacemos tanto? Porque queremos hacer, una macro, funcional, y el objetivo aquí, de este video es, que aprendamos, cómo se hace una macro, como debe de ser. Hay muchas personas, que dicen, que no es necesario, definir variables. Yo soy de la idea, que sí tenemos que, definir variables. Ahora, con la palabra reservada, set, vamos a decirle, Outlook, app, perdón, Outlook app, es igual a, new, vamos a crear, una nueva instancia, de Outlook, que va a ser, Outlook application, aquí. ¿Esto para qué? Vamos a trabajar, sobre esta variable, y después, sobre el ítem, de Outlook. Ahora, con la palabra reservada, set, también, vamos a asignarle, el rango, a la variable, mi rango. Mi rango, va a ser igual a, this workbook, es decir, este archivo, sheets u hojas, entre paréntesis, entre comillas, correos, que es el nombre, de esta hoja, correos, punto, rango o range, el rango, a6, que es este, donde dice nombre, punto, y después, current region, región actual. Si ustedes se ponen aquí, en esta celda, a6, y en su teclado presionan, control, shift, espacio, se va a elegir, el rango actual, o el rango en uso, ese rango en uso, se va a guardar, en la variable, mi rango, para después, decirle, a la variable, última fila, que sea igual a, mi rango, que fue el que definimos arriba, punto, rows, o filas, punto, count, más 5, ¿por qué más 5? La variable última fila, me va a guardar, la última fila en uso, que en este caso, es la fila 9, al yo decirle, el conteo de filas, de mi rango, mi rango solamente, tiene 4 filas, pero como yo quiero comenzar, a partir, de la fila 7, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, miren, aquí, la variable, última fila, nos va a guardar, el valor de 9, la fila 9, como les digo, aquí tenemos 4, 4 filas de mi rango, si yo le digo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al decirle más 5, va a quedar aquí, en la última fila, que es el 9, en la siguiente línea, vamos a ver cómo, el rango lo tome, desde aquí, desde B7, hasta la última fila, que viene siendo la fila 9, la variable, la última fila, nos ayuda, a que no importa cuántas filas tengamos aquí, en este rango, siempre va a ser dinámico, muy bien, ahora, cómo recorremos, cada una de estas filas, o de estos correos, tenemos que utilizar un ciclo, que nos ayude a recorrer, desde la primera fila, o la primera celda, que es B7, hasta, B9, entonces, utilizamos el ciclo, for each, que significa, por cada, por cada celda correo, esta variable, yo la definí, ese nombre, yo lo pongo, ustedes deciden, qué nombre ponerlo, entonces, por cada celda correo, in, o en, sheets, qué hoja, la hoja correos, punto, rango, o range, abro paréntesis, abro comillas, B7, hasta, B, ustedes le pueden poner, desde B7, hasta B9, pero, pero qué pasa si ponemos más correos, por eso tenemos la variable última fila, entonces, le pongo comillas, para unir, con el ampersand, la variable, última fila, y cierro comillas, y cierro paréntesis, entonces, va a ser el rango, B7, hasta B9, B9, porque 9, es última fila, y después, cierro, con, next, celda correo, el código que pongamos aquí, entre estas dos líneas, nos va a ayudar a recorrer, cada una, o cada uno de los correos, inicialmente vamos a validar, que la fila, la fila número uno, no esté oculta, le decimos, if celda correo, punto, entire row, o fila completa, punto hidden, u oculta, es igual a true, then, no hacemos nada, aquí, else o sino, si la fila, está oculta, no hacemos nada, ¿por qué? si ustedes quieren hacer filtro, nada más, para alguna persona, o algunas personas, entonces, si la fila está oculta, no vamos a mandarle correo, ahora, else o sino, es decir, si no hay ninguna celda oculta, vamos a asignarle ahora, los valores a las variables, asunto, va a ser igual a, saldo vencido, la variable destinatario, destinatario, va a ser igual a, celda correo, que va a ser, cada una de estas celdas, que tiene el correo, punto, offset, aquí vamos a recorrer, filas hacia abajo, o columnas hacia la derecha, la variable offset, o más bien, el método offset, me pide dos variables, o dos parámetros, la fila que vamos a aumentar, o la columna, cero filas, y menos una columna, punto value, supongamos que celda correo, es la celda B7, al decirle, menos uno, nos estamos yendo, una columna, hacia la izquierda, y se va a guardar ese valor, en destinatario, ahora, correo, es igual a, primero con la función, format, perdón, aquí no, no era esta, correo, va a ser igual a, celda, correo, punto value, que va a ser, esta misma celda, la del correo, ahora sí, el saldo, que el saldo, es el que está aquí, en la columna C, va a ser igual a, con la función format, vamos a darle formato, al valor de esa celda, le decimos, celda correo, punto offset, abro paréntesis, cero coma uno, ahora fíjense bien, a offset, le estamos diciendo, una columna, hacia la derecha, a partir de la columna correo, hacia la derecha, es el saldo, y después, punto, value, que es el valor de esa celda, coma, y entre comillas, le ponemos el formato, el formato va a ser, el símbolo de pesos o de dólar, después el numeral, coma, por si tenemos miles, numeral, numeral, y cero, este formato, nos va a ayudar, para que al mandar el correo, esta celda, del saldo, con la función format, tenga este formato, aquí lo estamos haciendo bien, para que, este, esta macro, esté lista, para usarse, ahora, fecha vencimiento, es una variable que se me olvidó declarar arriba, enseguida la declaro, fecha vencimiento, va a ser esta, esta fecha, la de la columna D, con format, le digo, celda correo, punto, offset, igual, cero filas, y dos columnas, hacia la derecha, que es la columna D, cierro paréntesis, punto value, coma, y el formato que le queremos dar a esa fecha, va a ser, vía, diagonal, mm, para el mes, y, cuatro veces, la Y, bien, fecha vencimiento, la vamos a declarar acá arriba, le decimos dim, fecha vencimiento, as string, muy bien, aquí, aquí ya declaramos las variables, asunto de senatario, fecha vencimiento, y saldo, ahora bien, vamos a definir, el cuerpo del mensaje, le vamos a poner, con un comentario, le decimos, cuerpo del mensaje, con la variable, MSG, aquí vamos a guardar, el texto completo, del mensaje que va a llegar, en el correo, le ponemos, apreciable, siempre hay que ser amables, espacio, ampersand, destinatario, aquí ya vemos, el uso, correcto de las variables, tenemos que asignar variables, para después utilizarlas, con ampersand, le ponemos, bebe new line, es decir, una nueva fila, ampersand, bebe new line, bien, inicialmente, el mensaje va a comenzar, con apreciable, y el nombre, de la persona, seguimos utilizando, la misma variable, MSG, porque vamos a ir armándola, entonces, MSG, es igual a, el valor que tenemos arriba, en la fila de arriba, MSG, concatenado con, abro comillas, queremos, informarle, que su fecha, que su fecha, de pago, venció, el día, cierro comillas, ahora otra vez, MSG, es igual a, MSG, concatenado con, fecha, vencimiento, fecha, vencimiento, concatenado con, un punto, porque hay que usar bien, la gramática, y después, otra vez, bebe new line, y otra vez, con bebe, new line, bebe new line, nos ayuda para, insertar, saltos, de línea, ahora, MSG, otra vez, es igual a, MSG, aquí estamos, uniendo, las filas anteriores, para dejar, un solo mensaje grande, en lugar de utilizar, una sola variable gigantesca, mejor, lo hacemos en pasos, para que después, cuando ustedes hagan, sus modificaciones, sea mucho más fácil, entonces, ahora aquí le ponemos, el saldo, que debe, liquidar, es, espacio, comillas, otra vez, MSG, es igual a, MSG, concatenado con, saldo, aquí es la variable, saldo, y, lo concatenamos, otra vez, con esto, aquí, lo pegamos, bien, con espacio, otra vez, MSG, es igual a, MSG, y ahora sí, nos despedimos, atentamente, dos puntos, concatenado con, BB, BB, new line, perdón, aquí no lo concatené, MSG, es igual a, MSG, concatenado con, tarjetas, de crédito, ustedes le ponen aquí, el título, que ustedes quieran, o incluso, lo pueden poner, en variable, ustedes son libres, aquí, ya creamos entonces, el mensaje, que va a ir, en el correo, ahora, vamos a crear, una nueva instancia, al correo nuevo, o a cada uno, de los correos, con set, utilizamos, set, igual a, m, item, es igual a, outlook, app, punto, create, item, o item, o l, mail, item, aquí, estamos creando, un nuevo, item de correo, y para, ahorrar código, con la instrucción, width, trabajamos con, m, item, y cierro con, en width, ahora, vamos a decirle, a donde queremos mandarlo, con que asunto, con que cuerpo, y si además, queremos adjuntar, algún archivo, como les digo, esta macro, va a quedar, lista para cualquier uso, entonces, al utilizar, width, m, item, al ponerle, punto, estaríamos trabajando, con, este objeto, entonces, punto, tú, o para, para quien, para, lo que esté guardado, en la variable correo, que va a ser, cada uno, de estos, recordemos, que seguimos, estando, en el ciclo for, el ciclo for, recorre, cada una, de estas celdas, entonces, correo, es el primer correo, aquí este, en la siguiente vuelta, será el siguiente correo, ahora, punto, subject, que es, el asunto, que está guardado, en la variable, asunto, punto, body, que es, el cuerpo del mensaje, que va a ser, la variable, msg, la que armamos, acá arriba, ahora, punto, attachment, aquí es, si queremos, adjuntar, algún archivo, lo pondríamos, como tipo, c2 puntos, archivo, punto pdf, ¿no? ejemplo, aquí es, si quieren enviar, algún archivo, lo vamos a comentar, esto, esto, si funciona, ya lo he probado, pero para ahorrar tiempo, vamos a dejarlo aquí, pero si funciona, si quieren, si lo quieren probar, simplemente quitan esta línea, y listo, y por último, send, para, cada uno de los correos, con este asunto, con este cuerpo, y enviamos, el mensaje, bien, y se cierra, con end with, y acá también, cerramos, el end if, ¿cuál end if? para los que llegaron tarde, este, este if, lo cerramos aquí, con end if, y después, next, se da correo, entonces, recorremos, cada uno, de estos correos, muy bien, entonces, aquí con, Outlook, tenemos ya configurado, un correo, y acá, en mi página, o más bien, en mi correo, de Hotmail, tenemos ya, listo para recibir, ese correo, vamos viendo, me voy acá a Excel, si doy clic, en enviar mails, no pasa nada, porque no hemos asignado, la macro, doy clic derecho, en esta imagen, asignar macro, la macro, se llama, enviar mails, aceptar, si hicimos todo bien, al dar clic, en enviar mails, se van a, se va a recorrer, cada uno, de estos correos, por medio de, Outlook, de Office, vamos a enviar, los mensajes, a mi cuenta, de Hotmail, que es la que tenemos aquí, entonces, enviar mails, bien, ya no mandó, ningún error, lo que significa, que a la primera, nos salió bien la macro, vamos a confirmar, nos vamos acá, a mi Hotmail, y listo, vean, saldo vencido, apreciable, Sergio 3, que es este, Sergio 3, queremos informarle, que su fecha, de pago venció, el día, primero, primero de enero, de 2020, aquí está, perfecto, su saldo a liquidar, es de 100, aquí está, atentamente, tarjetas de crédito, y los que siguen, nos muestra la fecha, igual aquí, me faltó un espacio, la fecha, el saldo, y en el siguiente correo, fecha y saldo, decidí poner el mismo correo, ustedes deciden, si van a poner, más correos, y como les digo, la macro está lista, para, n cantidad, de correos, y lista para utilizarse, y bien, si quisieran, bueno, con esto, yo termino, mi participación, a menos que haya, algún comentario, antes de terminar, quisiera invitarlos, a mi, a mi canal de YouTube, Excel e Info, invitarlos, a que se suscriban, o que visiten, mi página, Excel e Info, punto com, con muchos ejemplos, de macros, de Excel, e inteligencia, de negocios, Miguel, muchas gracias, por la invitación, Excelente Sergio, buenísimo, la gente se ha quedado, pues acá, con cualquier cantidad, de comentarios, buenísimos, en esencia, es un método, muy, muy interesante, y sobre todo, muy útil, esperemos que le saquen provecho, porque mucha gente, hace esto, no envía correos masivos, tiene una lista, quiere personalizar el mensaje, y tú has sentado la base, buenísimo Sergio,